En invierno abrigarse puede no ser suficiente, porque como te proteges de los agentes que hay en el ambiente, muchos entran por la boca y llegan al intestino. Allí la barrera de las defensas ayuda a evitar su entrada, pero si se debilita pueden formarse huecos. Actimel lo rellena ayudando a reforzar la barrera de las defensas. El invierno Actimel. Único, demostrado, ayuda a las defensas. Y este invierno, dos botellas gratis para ayudar a tus defensas cada día.